A ver Tito, cuéntame, ¿qué es el amor? El amor es una magia, una simple fantasía Y es como un sueño, que al fin lo encontré Es como una luz, que se esparce por el alma Libre corre como el agua, hasta que llega el corazón Iba creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo, es increíble Así es el amor, que al fin lo encontré Iba creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo, es increíble Así es el amor, que al fin lo encontré El amor te ciega, aunque a veces te engaña El amor es pureza, si es que a alguien tú amas El amor te atrapa, y de nubes causarás Solo tienes que aprender a amar, amar El amor te ciega, aunque a veces te engaña El amor es pureza, si es que a alguien tú amas El amor te atrapa, y de nubes causarás Solo tienes que aprender a amar, amar Iba creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo, es increíble Así es el amor, que al fin lo encontré Iba creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo, es increíble Así es el amor, que al fin lo encontré El amor te ciega, aunque a veces te engaña El amor es pureza, si es que a alguien tú amas El amor te atrapa, y de nubes causarás Solo tienes que aprender a amar, amar El amor te ciega, aunque a veces te engaña El amor es pureza, si es que a alguien tú amas El amor te atrapa, y de nubes causarás Solo tienes que aprender a amar, amar El amor es una magia Una simple fantasía Es como un sueño Y al fin lo encontré Es como una luz Que se esparce por el alma Libre corre como el agua Hasta que llena el corazón Tito el Bambino y Jenny Rivera Porque el amor no conoce fronteras